Peleador que poco a poco se fue convirtiendo importante en los pesos pesados Como sabemos en la década de los 70 se colmaba de grandes talentos Entre ellos Mohamed Ali y también el hombre conocido con la pegada más fuerte de la historia del boxeo Este era Ernie Shavers Ese día lo noqueó y se convirtió en el único latinoamericano que logró noquear a Shavers Además este peleador colombiano se dio el lujo de darse golpes con Mohamed Ali En plena plaza de toros de Bogotá Un colombiano que compartió manager con Ringo Bonavena Y además también fue su sparring Hoy la historia de Bernardo Mercado de Bomber Bernardo Mercado nació en Montería 16 de enero de 1955 Una ciudad de la región caribeña de Colombia Montería también es conocida porque de allí en los años 80 venía el campeón Miguel Japilora La historia en las tarjetas De Bernardo Mercado no hay muchos datos de él Detalles y puntos importantes del inicio de su carrera poco se conoce Sin embargo está su carrera como pugilista profesional Un hombre con 38 peleas como profesional y que le ganó a hombres importantes del pugilismo En un momento importante de los pesos pesados Inició su carrera como profesional peleando contra Henry Washington El 15 de noviembre de 1975 Esto en Los Ángeles Ese día ganó por knockout y sería la primera de sus peleas La mayoría de ellas fueron en los Estados Unidos Solo 3 de ellas fueron en su país natal 6 peleas después se enfrentaría contra el mexicano Manuel Ramos Pelea pactada a 8 rounds Pero el colombiano la ganó por knockout en el quinto asalto Vendrían rivales como Johnny Mack Battling Bud Smith James Cudi Air McClay Dan Johnson Johnny Powa Paul Salomón Randy Stephens Horace Robinson Roger Russell Philly Moala Así completaría 20 peleas en su carrera Había ganado la mayoría por knockout Y estaba invicto hasta el momento De estas primeras 20 peleas Una solamente fue en Cartagena de Indias, Colombia El resto fueron en los Estados Unidos En esos tiempos alternaba sus peleas Entrenando también con Ringo Bonavena Los últimos días de la vida de Ringo Bonavena Los había pasado en Estados Unidos La historia en las tarjetas Además los dos compartían manager Jory Conforte Era quien administraba la carrera de los dos Pero en el intermedio de estas 20 peleas En 1977 El colombiano sería protagonista de un suceso Que paralizó a toda Colombia El 12 de noviembre de 1977 Un sábado en la noche Aterrizó en la pista del aeropuerto El Dorado En un vuelo privado El pugilista más importante de esos momentos Y que hasta el día de hoy tiene una gran relevancia Mohamed Ali había venido a Colombia Solo con el ánimo de salvar un hospital Pero como fue que Mohamed Ali llegó a Colombia Resulta que Mohamed Ali había conocido un hombre Afrodescendiente Que era importante en Hollywood Era un diseñador de joyas Y que tenía gran relevancia Y como ustedes saben Para Ali Todo el que fuera negro Y fuera relevante Era una persona importante Porque necesitaban de algún modo ayudar su raza Aquel hombre que se convertiría en amigo Y padrino del tercer matrimonio de Ali Se llamaba Jorge Ben Hur Era un hombre nacido En Popayán Departamento del Cauca en Colombia Por medio de él Y un periodista llamado Gustavo Castro Caicedo Contactaron al campeón estadounidense Así que en una obra benéfica Ali dijo que no cobraría Un peso por venir a Colombia Solo que lo trajeran a él A su familia Y a su séquito de guardaespaldas En 62 horas Que estuvo el norteamericano en Colombia Asistió a una corrida de toros Y posteriormente A la pelea en la que se enfrentaría El colombiano Bernardo Mercado Frente a 15.000 personas Ese día contra Mohamed Ali La pelea se pactó para 3 rounds Pero Ali se encontraba Con muy buena disposición Y muy contento Y realizó 2 rounds más La pelea fue de exhibición Pero el colombiano se llevó el lujo De haber peleado contra Ali En su país natal Todo lo recaudado en esa noche Fue para salvar el hospital Franklin Delano Roosevelt Que se encontraba En una crisis económica Así fue que Mohamed Ali Vino y salvó un hospital Y además conoció el país Es más Hizo el saque de honor En un partido disputado Entre millonarios Y el Atlético Nacional La pelea número 21 Fue contra John Tate Esta se convertiría En la primer pelea Que perdió el colombiano Cayendo por knockout técnico En el segundo asalto Vendría su siguiente pelea Contra Mike Weber Pelea que también perdió Por knockout En el quinto asalto Dos pelea más Y se enfrentaría Contra Trevor Berbic Berbic Que años más tarde Se convertiría En el hombre Que cedería el título mundial A Mike Tyson Si quieres conocer la historia Te la dejo en las tarjetas Ese día el colombiano Se paró firme Y ganó en la primera ronda Por knockout Esto fue el 3 de abril De 1979 Poco a poco El colombiano Se iba posicionando Para pelear Por un título mundial Después vendría la pelea Más importante De su carrera Hasta el momento Y tal vez la victoria Más importante En el récord Del colombiano Pues su pelea Número 27 Fue contra Ernie Shavers Pelea realizada El 8 de marzo De 1980 Shavers Quien más tarde Sería conocido Como el hombre Que pegaba más duro Dicho por Mohamed Ali Larry Holmes George Foreman Y otros grandes peleadores Que le enfrentaron Ese día contra el colombiano Las cosas fueron diferentes En un principio De la pelea Ernie Shavers Tomó la delantera Golpeando fuertemente Al colombiano Se le notaba Que estaba moliendo Al sudamericano Pero Bernardo Mercado No era cualquier peleador Estaba ahí Para dar la batalla Esperaría Y aguantaría Hasta el séptimo round El colombiano Iba perdiendo En las tarjetas Estaba perdiendo Todos los rounds Sin embargo Alcanzaba a conectar Algunos golpes Que poco a poco Fueron disminuyendo A Shavers En el round Número 7 Lo golpeó Hasta mandarlo A la lona Una vez que se paró El norteamericano El colombiano Emprendió Una cantidad De golpes Que hicieron Que el árbitro Interviniera Y dijera Que había ganado El colombiano Ese día Se convertiría En la pelea Más importante Que había ganado En su carrera Y se posicionó En la lista Como el número 1 Opcionado Para competir Por el título Mundial De la CMB Se cree Que los manejadores De Bernardo Mercado No supieron Aceptar Las peleas Correctas El colombiano Se había convertido En 1980 En el número 1 Opcionado Por ir Por el campeonato Mundial Pero después De una mala Administración Y después De haber escogido Dos peleas De la peor forma El colombiano Perdió Esta oportunidad La pelea Contra Spinks Sería el 2 De octubre De 1980 En Las Vegas El colombiano Bernardo Mercado Disputaba La eliminatoria Mundial De esa categoría Contra el ex campeón Lion Spinks Y perdió En la semi estelar Del programa Que tenía Como pelea De fondo Al campeón Larry Holmes Y el legendario Mohamed Ali Eliminatoria Innecesaria Todo porque Su oscuro manejador Joey Conforte El mismo implicado En el fallecimiento Del argentino Oscar Ringo Bonavena Aceptó el ofrecimiento De Lion Spinks Y de ahí en adelante No volvería a estar Tan cerca Para ganar El título mundial Después peleó Contra Gilberto Acuña Y ganó El colombiano Después contra Randall Cott Ese día Perdió el colombiano Haría dos peleas Más contra Fernando Montes Las cuales Las ganó El cafetero Después contra José Luis González Pelea que también Ganó en 1986 Su siguiente rival Fue Conroy Nelson Pelea que ganó Su última pelea Sería contra el australiano Jimmy Tundor Pelea que perdió Se retiró con un total De 38 peleas Con 33 victorias 28 por la vía Del lockout Y 5 perdida El colombiano El colombiano Seguiría con el dolor De haber estado Tan cerca De tener un campeonato mundial Para su país Y nunca pudo lograrlo Hoy es el día Que Colombia nunca ha ganado Un campeonato De los pesos pesados De todas maneras Fue un hombre Que resaltó En uno de los momentos Más importantes Del pugilismo mundial Ganándole a Trevor Berwick Quien más tarde Sería campeón mundial Si te gustó este video Dale like Y suscríbete a Kulturízate Dale like al video Si te gustó Nos vemos en el siguiente video Solo si Dios quiere Bye Bye